Feliz y bendecido día familia hoy estamos celebrando el día de acción de gracias pero tenemos que recordar que todos los días tienen que ser días de acción de gracias la promesa del día de hoy es que Dios promete mostrarnos su salvación si nosotros lo honramos y esta promesa la vamos a poder ver en el libro de los salmos capítulo 50 versículo 23 que dice quien me ofrece su gratitud me honra al que enmiende mi conducta le mostraré mi salvación el fin primordial del hombre es honrar y glorificar a Dios el hombre que se ha olvidado de Dios que no valora la salvación que prefiere mantenerse en la maldad del mundo tiene que tomar en cuenta que está en un peligro inminente Dios es lento para la ira es grande en paciencia pero los pecadores son inconscientes y han hecho mal uso de esa paciencia Dios está siempre cuidando de nosotros pero el que se olvida de él se está olvidando de sí mismo porque Dios no lo va a justificar hasta que no lo consideren debemos de alabar a Dios y esto es un sacrificio espiritual y cuando nosotros colocamos este sacrificio en las manos de nuestro señor Jesucristo que también es un altar Dios lo va a aceptar y tenemos que hacerlo con un espíritu de alegría con un espíritu de amor porque sabemos cuáles son los resultados cuando la gratitud sale genuinamente del corazón eso muestra honra y respeto a Dios eso te despeja el camino para que tú puedas tener una vida de obediencia como le agrada a Dios Padre y esa actitud te va a abrir las puertas para que Dios te muestre su misericordia en tu vida mantén siempre presente el regalo que Dios nos ofrece a todos Él promete salvarte de las consecuencias del pecado y promete promete hacerte parte de su familia dándote vida eterna por medio de su hijo Jesucristo que en su sacrificio se convirtió en nuestro señor y salvador agárrate de esta palabra en el día de hoy guárdala en tu corazón mantela presente en tus pensamientos y comienza a dar gracias para que tú honres a Dios y puedas ver su gloria en tu vida Dios te bendiga y nos vemos el próximo día